Como Pepillo Origel que dice, aclara que no es que le haya dolido que no lo invitaran, sino que él se extrañó porque no había tantos reporteros de ahí de Televisa. Vamos a escuchar. Eso sí, la verdad que eso sí decía yo, bueno, si hay tanta gente de aquí de la impresa, ¿por qué tenían que venir gente de otro lado, no? La verdad, no para que me invitaran a mí, porque yo, como no los veo más, yo los veo de verdad, yo ando en la calle diaria, y entonces los veo los domingos, que es cuando está Galilea, que bueno, se viste, que hasta te sale el alma. Mira, con Gustavo me escribo muy seguido, con Joana la quiero desde hace mucho, Anita no ha ido, pero yo no me llevo mal, la verdad, con nadie. Si no era pleito, era nada más decir que si aquí hay tanta gente de aquí de la empresa, pues que serán a todos los de aquí de la empresa, nada más. Pues nada más eso, o sea, no era por él, dice, yo ni quería ir, yo ni los miraba. Él peleando por sus compañeros que los ningunearon, porque sí hubo varios, muy poco reportero de Televisa ahí.